Uy, hay que ser tap Anderis, estás incomoda Muévete de la siña Porque Estoy muy arriba Va para atrás, va para atrás, va para atrás Y esta gente no está bromeando, güey, de güey Yo tampoco estoy bromeando Va para atrás, va para atrás, va para atrás Voy a reiniciar la precaución, no me dejo ¡Diablo! Aidan Aidan, un poquito más No, no, le diste mal ¿Verdad el calzón o calzón? ¡Aaaaaaah! ¡Le hice un pinche! ¡Le hice un pinche! ¡Mira eso! ¡Shit! ¡Shit! ¡Diam! ¡Le hice un pinche! ¡Shit! ¡Cabrón, le hice un wall shot! ¿Verdad? Después me la... ¿No? ¡Járate! ¡Átale, bro! ¡Átale, baby!